Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar y a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. Doctor de la Iglesia, que nace hacia el año 1225. Estudia primero en el monasterio de Monte Casino, de los Benedictinos, después en Nápoles. Y entonces se hará de la orden de los predicadores, completando sus estudios en París y Colonia, donde tuvo grandísimos maestros, especialmente a San Alberto Magno. De gran inteligencia, con sus discursos y escritos, comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Su obra es extensísima y considerado el mayor de los teólogos de la Iglesia. Y al final de su vida, aunque murió joven, con 49 años, joven relativamente, llamado a participar en el segundo concilio ecuménico de León, especialmente dedicado, entre otras cosas, para la unión de las iglesias, que se consiguió por breve tiempo, donde estaba llamado junto a San Buenaventura, que fue el que al final tuvo que llevar el concilio a nivel teológico. falleció en el viaje en el monasterio de Fosanova, en 1274, uno de los grandísimos doctores de la Iglesia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino, digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas. Concédenos comprender lo que Él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros, para estimularlos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asembleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más, cuanto más cercano veáis el día. Palabra de Dios. Ya la vamos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los siglos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío, «¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga». Les dijo también atención a los que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, «Porque al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene». Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. El Evangelio de hoy puede parecer un Evangelio extraño porque, al menos en apariencia, parece como si el evangelista cogiese frases de Jesús, enseñanzas, no articuladas en el sentido como hace otras veces con las parábolas o discursos, sino frases de Jesús, dichos de Jesús, que se nos van poniendo y dando y que van mostrando un poco la mentalidad también de lo que Jesús enseña. ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín? No es para ponerla en el candelero. ¿Qué viene a decir con esto? Esto que va junto a la frase siguiente, «Nada hay escondido, que no sea descubierto, nada oculto, sino para que salga a la luz». Eso viene de esa... Bueno, aquí hay como dos interpretaciones muy diferentes, pero que las dos son válidas. Por una parte, en sentido negativo, que es, cuidaos de la hipocresía, nada hay oculto que no vaya a la luz. Todo se sabrá. Así que, no seáis hipócritas, vivid bien ante Dios, no os dejéis llevar por pecados que con que nadie conoce, pues no pasa nada. Quedan ocultos. El Señor lo sabe todo. Así que todo es para que vaya a la luz. Y si todo es para que vaya a la luz, y la luz aquí en el sentido de Cristo y la gracia, pues tiene también un doble sentido. Todo para el bien, haced siempre el bien, jamás el mal. Pero hay un otro sentido que es de la misma predicación. O sea, todo lo que sabéis en Cristo no es para que quede oculto tampoco, es la segunda interpretación, sino que todo lo que el cristiano va aprendiendo de Cristo, toda su doctrina. Y aquí, sin hablar, está exactamente de lo que son los misterios, sino la doctrina. Aquí hay una cosa un poco extraña, pero que los primeros cristianos tenían muy claro. Una cosa es la Eucaristía y lo que es la Eucaristía, lo que era el misterio de lo que representaba todo lo que es el bautismo, esos misterios, misterion, que era también, así se le llama los sacramentos, los misterios, eso quedaba para los que se iniciaban al cristianismo. Eso era para los catecúmenos y sobre todo se explicaba cuando uno se hacía cristiano, justo al hacerse cristiano, en las primeras catequesis ya después del bautismo, se le explicaba en profundidad el bautismo y la Eucaristía y los sacramentos. Pero eso quedaba reservado, era como un misterio para los cristianos, a ellos sí, a los demás no. Pero todo lo que es lo demás, lo que es el sentido de la conversión, de Dios, todo lo que es el buscar el bien, qué es el bien, dónde está, cómo encontrarlo, todo lo que es el mensaje de Jesús en sus enseñanzas, eso tenía que ser público y no para que quede privado. Todo al revés de la mentalidad común de hoy. La mentalidad común de hoy es no hables de religión, no hables de Jesús, ni de su Evangelio, todo eso es tu vida privada. Es curioso porque todo el mundo se quiere enterar de la vida privada de todos, exagero, pero para entendernos, hoy todos los programas de cotilleo, todo lo que es la vida de todos, eso, todo se hace público. sin embargo, la vida de fe es privada, porque si no, intentarías influir en los demás, como si la gente no intentase influir en los demás, en todo lo que hace, piensa y dice. Y aquí precisamente es el Evangelio que nos dice al revés. Precisamente, Cristo ha venido para ser conocido por todos. La doctrina de Cristo no está para ser encerrada, sino para que llegue a todos. Nada hay escondido, sino para ser descubierto, nada oculto, sino para que salga a la luz. Así que el que tenga oídos, que oiga, como diciendo, hey, espabilaros, eso es así. De ahí viene todo el sentido del apostolado, del hacer conocer a Cristo a los demás. Y dónde está el mensaje de Cristo, y dónde es que es el bien, y no lo que las ideologías de cada momento intentan machacarnos, y ponernos encima. Viene después otro de los dichos de Jesús. Atención a lo que oís. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y aquí, cuando se dice la medida que uséis con vosotros, que uséis, se hará con vosotros, se refiere al bien, a las obras de misericordia, a las obras de caridad, a las obras propias de la fe. Todo el bien que hagáis, volverá a vosotros. Todo el mal que hagáis, volverá a vosotros. ¿Por qué? Porque es el premio de Dios. Al que hace el bien, al que se llena de gracia, Dios le concede más gracia. Al que no se quiere llenar de gracia, se va perdiendo. Y ese mal que va haciendo, vuelve contra él. Si no hay una conversión, si no hay una conversión sincera. Así, que la medida que uséis, el bien o el mal, se usará con vosotros, y con creces. Aquí la mentalidad es muy clara. El que quiere vivir de la gracia, Dios le dará mucha más gracia. El que quiere seguir al Señor, el Señor, aunque a veces no nos demos cuenta, nos lo premiará mucho más abundantemente. Pero el que es rácano con Dios, pues Dios no puede hacer nada con él. No es que Dios sea rácano con nosotros, es que no nos dejamos, no podemos. Y al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tienen. Esto está acogido de muchas otras parábolas, donde Jesús usa esta frase. Y en el fondo se refiere a la misma gracia. Aquel que se piensa que es rico ante Dios, pero que es miserable, se le quitará hasta lo que él cree tener. El que se cree rico sin Dios, es un pobre desgraciado, se le quitará todo. Tantas parábolas nos hablan de esto, de que Dios llega como un ladrón, de que somos solo administradores de lo que tenemos, de que era es nuestro. El que piensa que es rico, pero sin Dios, no se da cuenta de que es paupérrimo. Y por eso se le quitará absolutamente todo, porque Dios es la única riqueza auténtica, y todo lo que existe es suyo, no nuestro. Mientras que aquel que vive de la gracia, que vive en el bien, ese es rico ante Dios, y a ese se le dará, al otro se le quitará lo que cree tener. A este se le dará muchísimo más, porque tiene la auténtica riqueza. Dios con nosotros. En la conmemoración de santo Tomás de Aquino, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible, y el Evangelio pueda ser fuente de vida para todos los creyentes, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, que no les falte quienes nos ayuden a descubrirla, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios, y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo tu palabra como luz del mundo, por intercesión de santo Tomás de Aquino, escucha las súplicas de tus fieles, que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Gracias por ver el video! Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, El sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles, y con la variada Asamblea de los Santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La noche de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, Santo Tomás de Aquino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvar Amén El que medita la ley del Señor día y noche Dará fruto a su tiempo Te adoro con fervor de lado corta Estás bajo estas formas escondidas A ti mi corazón se rinde entero Y desfallece todo si te mira Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto Es tu palabra engendra fe rendida Cuanto el Hijo de Dios ha dicho creo Pues no hay verdad cual la verdad divina Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias La cruz de tu humanidad La cruz tu deidad estaba oculta Que tu humanidad Que tu humanidad ya te escondida Y a las dos creyendo y confesándolo Imploro yo lo que imploraba en ti Lo veo como vio Tomás tus llagas Por su Dios te aclamas Por su Dios te aclama el alma mía Y a las dos creyendo y confesándolo Que siempre Señor en ti yo crea Que siempre en ti te ame sin medida Memorial de la pasión de Cristo Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Y que cuando solo le exagiré Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias Jesús mío pelicano piadoso Con tu sangre mi puro pecho limpia, pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús a quien ahora miro junto, es Señor lo que mi pecho ansía, que cara descubierta te contemple y guste siempre de tu cara avisar. Memorial de la pasión de Cristo, con mi boca al hombre das la vida, ve de que de ti viva mi alma, y guste de tus ocultas delicias. Memorial de la pasión de Cristo, con mi boca al hombre das la vida, ve de que de ti viva mi alma, y guste de tus ocultas delicias. Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. A cuando se alimentas con Cristo pan de vida, instruye lo Señor con las enseñanzas de Cristo Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino conozcan tu verdad y la realicen en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, adiós. María, 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 María. María, María, María. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Amén.